Jorge no se había dado cuenta que Honli pasaba gran parte del día jugando. Era divertido. Solo que sus manos no estaban acostumbradas a ser patas de perro. Jorge se dio cuenta que necesitaba algunos cambios para ser un perro. ¿Disfrutaste tu paseo, Dante? Estoy seguro que sí. Vaya, ¿pero qué es esto? ¡Mira, Honli! Parece que hoy vamos a tener dos perros guardianes. ¿Qué te parece eso, amigo? Dile adiós a los cachorros. Pero ser Honli no solo era diversión. Ayudaba a ser largo y bajo para este trabajo. ¡Ay, muchas gracias! ¡Mira, Dante! ¡Honli encontró tu pelota! ¡Gracias! Jorge también quería ser un buen perro, como su nuevo héroe, Honli. ¡Deténgan el ascensor! Esta era su oportunidad. Tomar las cosas con la boca le había parecido más fácil. Es un bebé, ¿no? ¡Hola, bebé! ¡Gracias! Era un perro, ¿verdad? ¡Gracias, perro! Honli no podía creerlo. Cualquiera sabía que los perros tenían más dignidad. Un perro trabaja mucho. Basta con ver a Honli para saberlo. ¡Mensajería! Parece importante. Habrá que entregarlo de inmediato. ¡Síganme, perros guardianes! ¡Oh, oh! ¿Qué creen? Estamos atascados. ¡Oh, oh! Tranquilo, Honli. Sé cómo solucionar esto. Tocaré la alarma. ¡Oh, oh! Solo hay una salida, chicos. Pero necesitamos que alguien trepe hasta ahí. ¡Oh! ¡Ah! ¡Claro! Ha sido tan buen perro, Jorge, que casi olvido que eres un mono. ¡Ah! Jorge también casi había olvidado que era un mono. Había cosas que un mono podía hacer y que nadie más podía. ¡Hola! ¡Quiero reportar que el ascensor se atascó! Y lo mejor era que Jorge no tenía que pensar como ser un mono. ¡Ja, ja! Se le daba con naturalidad. ¡Una linterna! ¡Gracias, Jorge! Y una botella con agua. ¡Y cojines! ¡Y una radio! Y a veces ser mono... ¡Era la mejor opción! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Nos salvaste! Jorge, muchas gracias. Hasta Honly pensaba que Jorge era increíble. Tal vez hasta podría ser un buen perro algún día. Pero Jorge ya no quería ser un perro. Él solo quería darse un baño, cepillar sus dientes e ir a la cama en su linda y ordenada habitación. ¡Suscríbete al canal!